¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cine Bananas. En esta ocasión yo voy a estar conduciendo, mi nombre es Katy Natasha, en lugar de Mike, quien se encuentra en la Convención de Comics de San Diego. Hoy nos toca hablar sobre Los Minions. La película de Los Minions es dirigida por Kyle Balda y Pierre Coffin, quienes también se encargaron de mi villano favorito 1 y 2, y cuentan con los talentos de Sandra Bullock y Jon Hamm en las voces originales y en la versión en español de Thalia y Ricky Martin. Los Minions es una película animada también con enfoque a la familia, particularmente a los niños, ya que retrata cómo los Minions en sus aventuras, sus múltiples aventuras, están en búsqueda de un villano, pero no un villano cualquiera, sino uno particular que pueda ser su jefe, el que los traiga siempre al pendiente y siempre ordenándoles. En esta ocasión, los puntos negativos que yo más bien le llamaría punto a considerar es la sobreexplotación de los personajes. En este caso, el comic relief de mi villano favorito, que son Los Minions, como también ha pasado en El Gato con Botas de Shrek, o por igual Cars con Mate. En cuanto a los puntos positivos de la película, yo diría que hay una excelente calidad en la animación, una muy buena continuidad en la historia, el humor es blanco y por lo tanto respetan que el público sea familiar, y por igual tienen un poco de referencias sobre las secuelas, que son Mi Villano Favorito 1 y 2. Como punto extra que se me hizo excelente y debo mencionar de la película, son los talentos de Ricky Martin y Thalía en los personajes de Herb Overkill y Scarlett Overkill, quienes son la pareja de villanos principal de la película. Thalía, la típica dulce y persona que suele ser ante las cámaras, aquí interpreta con mucha perversión, crueldad y diversión a Scarlett. Y Ricky Martin les sabe prestar excelentemente su voz a Herb, quien es un tipo super groovy de los 60, época en la cual está asentada esta película. A la película de los niños le voy a dar 4 de 5 bananas, porque se me hizo una película excelente para el público infantil, pero sería una lástima que quede en el olvido como las otras secuelas de Shrek. Eso fue todo por hoy en Cine Bananas, no se les olvide checar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y por igual usar el hashtag Cine Bananas. Mi nombre es Katy Natasha, muchas gracias al equipo de producción y a ustedes nuestra audiencia, y nos vemos hasta la próxima.